Hola, muy buenas tardes hermosas, muchísimas gracias por estarme acompañando un día más Y con consecuencia de los videos de la línea Sport, pues les traigo la máscara de pestañas, chicas, wow, qué hermosa máscara de pestañas Vean las pestañas que me dejaron, esta máscara, sí o sí, yo se las recomiendo, ya ahora sí que ya depende de ustedes de cómo les gusten Me están pidiendo mi video de todas las máscaras de Arable, porque ya se dio cuenta que ya tengo un montón Pronto se las voy a traer, nada más déjenme, les voy a ir haciendo de poquito en poquito, porque a mí sí me gusta probar los productos, chicas No me gusta hablar nada más como el borras de agarrarlo y probarlo, porque muchas veces las primeras impresiones luego a veces no me suelen gustar Porque no estoy acostumbrada al producto, entonces espérenme tantito, también me pidieron el Versus No sé cómo hacerles ese video, no soy tan fan de hacer Versus, porque pienso, bueno yo pienso que cada máscara tiene lo suyo Por algo compras cada máscara, entonces espérenme tantito, esta es la reseña de la máscara, me gustó, me gustó Y las dejo con el tutorial para que vean cómo me apliqué y cómo me quedaron las pestañas también Vean chicas, voy a estarme enchinando las pestañas, ya ven que yo les había dicho que cada que me ponga máscara de pestañas con ustedes Me voy a estar registrando las pestañas, porque yo sé que muchas, y ya ahorita últimamente me incluyo He sufrido de que las pestañas se me bajen, la verdad es que el agua micelar que utilicé me dejó mis pestañas hacia abajo y bueno, ya Hoy les voy a estar mostrando la máscara Sport Wow chicas, me impresionó, realmente no pensé que fuera a ver, o sea que fuera a ser tan buena Yo ya me estaba repitiendo del dinero que había pagado Y pues bueno, el día de ayer estuve pues todo el día prácticamente en la calle con mi mamá Andábamos por Ciudad Neza y wow, hacía un calor impresionante Llegamos aquí y wow, también un calor impresionante Yo estuve probando el producto para cejas, el rimel y el labial Me falta el delineador chicas, pero ese aguantenme tantito La verdad es que no corro prisa con ninguna reseña A mi lo que me gusta es probar los productos y después subirles la reseña Y la verdad es que eso también es intencional El hecho de no subir ahorita ya todos los productos a su vez, sino poquito a poquito Y yo estuvimos saliendo de aquí de su casa a las... ¿Qué les gustará? A las 7 de la mañana yo me puse la máscara de pestañas en el carro de mi... Bueno, en la camioneta de mi hermano Este... y... Estaba poniéndome la máscara de pestañas a las 7 de la mañana Llegamos aquí alrededor... Perdón Llegamos aquí alrededor de las... 9 de la noche Y... Yo me estuve desmaquillando como a las 11 Pero como a las 10 de la noche que yo... Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Ay, ya me manché, ahorita lo quito No nos habíamos, este... No me había percatado de la máscara Y siendo que, este... Yo me venía limpia y limpia la cara Porque... Ay, chicas, hacía muchísimo, pero muchísimo calor Y pues, bueno A mamá esta máscara le gustó mucho Porque dice que sí me hizo las pestañas bien largas Y la verdad es que sí, chicas Ahorita les voy a mostrar Ustedes... Tengo pestañas largas, pero no tengo tantas Y vean La verdad es que sí están bien bonitos Sí está bien bonito Y pues, bueno Yo estuve aplicándome ayer 3 capas Y hasta las 10 y cachito Se me empezó a caer solito como en boronitas Sudé, sudé bastante Y... y verdaderamente me funcionó Ah... sí las alargas Sí da volumen No me las dejó duras Me las define Ah, qué bonitas Pestañas, la verdad Estuvo... estuvo... pre... precioso Ahorita no se aprecia tanto Porque ya traigo un maquillaje abajo Y espero no haberlo regado Vamos a aplicar la tercera capa Oh, sí, sí, sí manché Miren, sí manché mi maquillaje Bueno, ahorita todos esos detallitos No importan Esos ahorita los corrijo Es normal Pues tenemos las pestañas pegadas al párpado Y es normal que se manchen A veces es por el producto Pero a veces es también el descuido de uno Vean La verdad es que está Muy, muy bonito A este ya secó Nada más lo vamos a estar retirando con el spooling No hay tanto... No hay tanto que preocuparse, chicas Esto es así Y pues vamos a estar regresando Para tapar ahí donde me... Me manché La máscara de pesta... Le vamos a estar dando una cuarta La máscara de pestañas no me bajó el rizo No me las... ¿Cómo les diré? No me hizo grumos No nada Vean Vean qué bonita Y pues bueno Regreso con ustedes Para aplicarme pestañas El rímel de pestañas en la parte de abajo Bueno Ahora ya vamos a aplicar Máscara de pestañas en la parte de abajo Y... Es que vean Es impresionante La verdad es... Es impresionante Las pestañas que me dejó No, no voy a estar utilizando Máscara de pestañas en esta ocasión Que garrie... Este... Pestañas postizas ¿Por qué? Porque no siempre No siempre chicas Solemos utilizar Máscara Este... Pestañas postizas Hay ocasiones En que uno quiere Este... Traer las pestañas Lo único que no me gustó Es que el producto Si tiene algo de rebaba Y... Ay chicas Soy enemiga De tener los productos sucios Pero pues bueno Regreso con ustedes Bueno chicas Pues este es el resultado De la máscara de pestañas Como se ve ya con el maquillaje completo A mi si me gustó chicas Pero pues como... Como todos yo se lo dejo a su consideración A mi no me bajó las pestañas También he de decirles Que cuando yo me enchino Las pestañas Me dura más el rizo Eh... Yo soy de la... De la idea de que Los delineadores Y las... Las máscaras de pestañas Muchas veces influyen En el tipo de pestañas Que tienes Porque yo tengo a... A una amiga Que tiene sus pestañas Sumamente gruesas Y ella Las tiene hacia abajo Entonces Están gruesísimas Sus pestañas Y cuando se aplica Máscara de pestañas Se la baja Tiene que ser productos Realmente waterproof Ah... Me estaban preguntando También de la máscara De Mr. Miao Ahorita les voy a... Les voy a decir Esta máscara Es... Si la dejas Por mucho tiempo Eh... No es difícil De retirar Yo la... El día que la estuve Utilizando La estuve utilizando Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Ya cuando me la retiré Se fue súper fácil Pero porque a las 10 9 y media Cuarto para las 10 Se me empezó Solita a caer Eh... Me pasé el dedo Y solita se me empezó A desboronar Ya cuando llegué Y me desmaquillé Se fue súper rápido Pero... Eh... Si te la quitas Antes de Si te recomiendo Que sea un desmaquillante Bifásico Para que no te maltrates Eh... Los ojos Es buena Si si es buena Y pues bueno chicas Yo me despido Les mando un fuerte abrazo No sin antes invitarlas A que si el contenido De mi canal te gusta Pases a checar El demás Y... Me regalas tu suscripción Y yo me despido Ustedes y yo Nos vemos en el siguiente videito Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!